Estamos de regreso aquí en Radio Plantón, en Radio Plantón con el programa Medios de Intercambio. Yo soy Marco Turra, como todos los miércoles de 12 a 1 de horario de la resistencia o de 1 a 2 horario de verano. Bueno, y después de haber hablado del tianguis tumista, o más que después, haber demostrado que es posible con la práctica el uso de otra moneda, el uso de la dignificación del trueque, analizamos la situación que estamos aquí viviendo en Oaxaca que es todo planeado, es una visión, quién sabe si la verdadera, pero hay que escuchar varias voces porque nos están dando cuenta que esta es una guerra, los pueblos de Oaxaca están en crisis y cada día es peor. ¿Por qué? No hay trabajo. ¿Y los pocos? ¿Por qué? Han empezado los maestros con los bloqueos y ahora los, ¿cómo se llama? Los empresarios cerraron el lunes. O sea, la gente necesita intercambiar sus productos. Esto es la cosa de la dependencia porque la gente ya no es autónoma, ya necesita de miles de cosas. Si antes lograba con su tierra comer, vivir, elevar, crear hijos, ahora no, dependemos de así muchos productos. Que si entonces algo no circula o llega tarde, complica la vida a todos. ¿Y quién sale ganador de estos? ¿Hay alguien que sale ganador? Sí, porque lo que están ganando es el sistema bancario, es el sistema bancario y monetario internacional porque aquí, a pesar de los nombres de los, o Banco de México es de extranjero, pero también los otros que tienen nombre extranjero, son extranjeros. Piénselo, la gente no tiene dinero porque no ha logrado trabajar o no ha logrado vender o los compradores no han podido llegar. ¿Y entonces qué pasa? O si no tiene, tiene que endeudarse más. O entregar su computadora, su cámara fotográfica, su refrigerador, su ventilador, su carro, su moto, a cambio de liquidez. Y o si ya la había entregado, tiene que tardarse en rescatarla. O también tiene que pagar más y más. Así que van a perder los objetos que habían entregado. Esta es una guerra para hacer el pueblo pobre, pobre de dinero, que es el único medio que estamos usando. ¿Y por qué la gente tendría necesidad, el sistema quieren hacernos pobres? Porque quiere obligarnos a aceptar el pedacito de papel. Hay que entender que los dueños de los bancos, de los grandes bancos, porque hay bancos chiquitos que están siendo destruidos por los grandes bancos, ellos saben, el valor que tienen los billetes, por ello, es el mismo valor que tiene el papel higiénico. Usado o limpio, es este, el billete, no tiene ningún valor. A la pregunta, ¿qué valor de uso tiene el papelito de 20 pesos? ¿Qué valor de uso tiene el papelito de 100? ¿Qué valor de uso tiene el papelito de 500? O también, ¿tiene diferencia entre los valores de uso? O sea, la diferencia entre el papelito de 100 o de 500 es un chiquitito más grande. Y todos los billetes que tiene, no tiene ningún valor de uso. O sea, no sirven para hacer nada. Porque solamente el uso que le vamos a dar es canjearlo por algo que sí tenga valor de uso y valor real. Por eso, yo cuando pregunto, ¿a qué sirve un paraguas? No me pueden contestar, ah, lo puedo intercambiar a cambio de un kilo de tomate. Ah, no, lo puedo intercambiar en un día de lluvia, lo puedo intercambiar por muchas cosas, porque la gente lo va a querer. No, 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 yo te pregunto, ah, ¿a qué sirve un paraguas? Ah, para protegerte de la lluvia. Ah, ok. No, porque cosas lo pueden intercambiar, canjear. Entonces, la pregunta al billete, da 20, da 50, da 100 pesos, ¿a qué sirve? ¿Cómo lo usamos? ¿Eh? Pueden escribir, pueden llamar a la radio, pueden mandar un email a tuming.oaxaca.gmail.com o a mi correo personal turismo con el número 2 arroba gmail.com o escribir en el Facebook Tuming en Oaxaca o el mío Tuming en Marco Turra Favro. Pueden contestar a esta pregunta, ¿cómo usan los billetes de 100 pesos? ¿Qué diferencia de uso le dan al billete de 100, de 200 y de 500? No, o sea, quiero de verdad escuchar su respuesta, si la hay. La única forma podría ser la de artística, darle un toque de valor, cortarlo. O la de usarla como fuera un pedazo de papel para quemarlo si uno tiene frío, ¿eh? Se dan cuenta que son papeles, los billetes, el dólar, el euro, el yuan chino que pronto sustituirá el dólar. Es papel y entonces su valor es el mismo de otro papel, de otro volante, de unas copias que encuentran. Entonces, de estos son muy conscientes sus dueños. Sus dueños, ¿por qué sabes que ellos lo pueden imprimir en el Banco de México siendo privado? Pueden imprimir cuanto quieras, papelito si no les sirve, si les sirve. O también ahora han pasado a crear número electrónico, billete electrónico. Así que ni, si el papel no tiene ningún, si el billete tiene el valor de uso como papel, el número electrónico de verdad no sirve para nada porque no existe, no se puede tocar. Es algo increíble. Entonces, lo que sí necesitan los dueños de estos números electrónicos y de papel es transformarlo en riqueza real. Esta es la cosa que necesitan los grandes bancos. Sabe que es un papel sin valor de uso, pero lo quieren transformar en algo real. Entonces, para obligar a la gente a aceptarlo, hay que hacerla lo más pobre que se pueda. Entonces, la gente en esta situación, en estos momentos ahora, de estos meses, que estamos en esta crisis de liquidez, en esta guerra económica al estado de Oaxaca, y creo también declarada al estado de Chiapas, la gente está obligada a vender su pertenencia, o a hipotecarla, o a endeudarse. Entonces, los grandes ganadores de estas guerras que estamos viviendo aquí en México, es el mismo sistema bancario monetario internacional. Es el mismo que ha provocado esta crisis, el estrellar, que ha ido, la explotación de esta crisis en el 2008, no es el mismo que la crea por el sencillo uso de rentar estos papelitos a un precio cada vez más caro debido al interés sobre el interés. O sea, el precio de la renta de estos papelitos sin valor de uso es matemáticamente cada vez más caro. O sea, para que se entienda, una renta de su casa de mil pesos, el año después es mil cien, y luego va a ser mil quinientos, dos mil, tres mil, cinco mil, cincuenta mil, cien mil, cada vez más y más cara. Esto es el motivo por qué la deuda pública crece muchísimo en estos años. Antes no crecía así mucho. Y esto también es el motivo matemático, por qué vamos a llegar al colapso de estos sistemas. Pero no es el colapso total, es el colapso del dólar. O sea, va a morir el dólar. Fácilmente van a decir que ya no tendrá valor de uso, valor numismático. Ya los bancos dejarán de aceptarlo, siendo que son ellos mismos que lo crean. Y yo mismo también puede fácil decir, ya no lo acepto. Y ya se viene abajo el dólar, pero no se viene abajo el sistema monetario y bancario. Se viene abajo una divisa, la de los Estados Unidos, y surgirá otra a sustituirla. Y seguramente será la moneda china, que es de los mismos dueños de la Federal Reserve. El yuan, porque la tecnología solamente se puede comprar con la moneda china. Y porque ellos sí tienen una economía fuerte y son autónomos. China sí es autónoma. Entonces, si queremos, ellos superan el precio de su moneda. Entonces van a ver cómo estas protestas, esta guerra que está pasando en México, está toda planeada por el sistema mismo monetario y bancario. Para obligarlas, para destruir la economía de las personas. Porque la gelagueza hubiera traído un derrame económico. Sobre todo esta del 2016. Había, sí, logró hacer un paso enorme de difusión, de promoción. Había miles de reservaciones hoteleras. Había gente que venía aquí, cantante, músico. Hubiera ido un derrame por todos los artistas callejeros, por todo lo que venden en la calle. Una felicidad, una quelagueza total. Y lograron destruirla. Lograron destruirla porque no llegaron los turistas. La misma gente tuvo miedo. Se llenó el auditorio. Pero no hubo comercio. La feria de los artesanos, de hecho, porque con el TUMIN conocemos muchos artesanos. Fue un desastre. Fue un desastre. Fue un total desastre. Y no solo estos. Ya en el futuro la gente no va a venir a Oaxaca. Porque sabe que del día a la mañana puede encontrar un bloqueo. Y entonces tú vas a prenotar el hotel y lo va a perder. O se va a quedar atrapada en el tráfico. Entonces, en los bloqueos. Entonces, ¿va a pagar por estos? Es su única dos o una semana o fin de semana de vacaciones. Oaxaca ha sido destruido turísticamente. Esta es, no lo digo yo, lo dicen el desastre económico que es Oaxaca. Pero no 2016, sino 2017, 2018. Y esta era la única cosa que falta a Oaxaca. Porque en el estado de Oaxaca falta el dinero, falta la liquidez. Entonces hubiera sido una manera de chuparlo a los extranjeros o a todo el turismo nacional. Que hubieran venido aquí a dejar la liquidez. Y entonces, esto ha sido, de hecho, también en el pasado. Hay que promover una ciudad turísticamente. Porque la gente deje de producir productos útiles a las comunidades. Si no se vuelvan trabajadores de los turistas. Esto, por ejemplo, lo que pasa en Tepoztlán, Morelos. O sea, Tepoztlán, Morelos, dice de haber resistido a la... No tiene Oxxo en la ciudad, pero... Y tiene solo bancos chiquitos. Un banco y el otro es un cajero. Pero se ha vuelto una ciudad... La gran mayoría trabajan por los turistas que vienen de afuera. En el momento que no van a venir los turistas, ¿qué pasa a Tepoztlán? En el momento en que los gringos, que están pagando rentas súper carísimas para vivir a Tepoztlán, tendrán una moneda que ya el dólar valdrá lo mismo del pesos. Porque se llamará Amero. Será la misma moneda. Tepoztlán caerá. Tepoztlán está a punto de caerse. ¿Por qué está basada demasiado en el turismo? Por eso agradezco al compañero Jack Krakau. Tumistas que ahí están desarrollando varias formas alternativas. Están produciendo cosas. No por los turistas. Sino por los mexicanos. Como Moringa, Ceolita, Clorofila. Clorofila, varios productos a beneficio, a pesar de estar en Tepoztlán. Entonces, es muy malo volverse dependiente del turismo. Y dejar de decir, no, inútil que trabajo el campo. Mejor trabajo algo chiquito, algo, esto por el queso, como se llaman, o bolsita, para venderlo a los turistas. Y es una estrategia que usan. Por años, por 5, 10 años, vuelven, hacen una ciudad súper turística. La gente ve, wow, el turismo es la salida. Y se vuelve, lo pasa en Barcelona. Barcelona en España, o mejor dicho, en Cataluña. Es una ciudad súper turística donde en los últimos años, porque en mismas ciudades promovía, hay que envolvernos turismo, turismo, turismo. Hay que enfocarnos en el turismo. El turismo es la salida. Es la mejor cosa que podemos hacer. Absolutamente no. La mejor cosa es para caer en la trampa de la dependencia de los otros. Destruir tu propia autonomía. Porque en el momento que no vienen turistas, adiós. Y fácil, los turistas dejan de venir. Por ejemplo, Estados Unidos ya declaró no ir a Oaxaca. Lo escribió. Entonces, imagínense la gente. O fácil, cómo ha pasado con la enfermedad de los puercos. Otro invento. Otro invento. Hay que considerar que la salud, esta organización de la salud, está a servicio de los banqueros. No digo de capital. Hay que empezar a decir bien. Están a servicio de los grandes bancos. Y entonces, fácil, pueden subir el turismo. Y fácil, la gente que había comprado. Y la agencia de viaje, gran mayoría de la agencia de viaje, como los grandes hoteles, son siempre de los mismos banqueros, que son dueños también de los medios de transporte, como es el caso aquí del ADO en México. Entonces, fácil, la agencia de viaje con los hoteles, dice, no, no, no te preocupes. Había pagado tu viaje a México, te lo cambio por a Tailandia. Y esto pasó. Muchísima gente, oh, por Cuba. No vino en la fiebre de los puercos. Entonces, hay que pensar a autonomía, hay que pensar a soberanía, soberanía económica, o sobre todo alimentaria y energética. Esto tiene que ser el enfoque. Y Oaxaca lo tiene, lo tiene toda la fuerza. Entonces, hay que aprovechar de esta guerra, de esta guerra que ha declarado el sistema monetario de propiedad de los grandes bancos al Estado de Oaxaca. Hay que aprovechar de esta guerra que estamos viviendo para desarrollar soberanía alimentaria, energética, y lograr el intercambio entre los oaxaqueños. Porque Oaxaca lo tiene todo. Podría construir un muro. Chances no solo se tiene petróleo, pero se pueden crear formas alternativas de carros que vayan a energía eléctrica. Hay que pensar en esto. La lucha, la revolución, tiene que ser pacífica. Una revolución violenta solamente hará muchísimo más daño al pueblo. Y es provocada, promovida por el mismo sistema monetario. Lo recuerdo. El sistema monetario de dinero lleva a un punto de colapso. Porque cuando un precio constantemente es más caro, más caro, la renta de la moneda es cada vez más y más cara, no puede ser al infinito. Y entonces cae y colapsa. Entonces, pero, el mismo sistema, para que las personas, el pueblo, no se entere que esto es debido al sistema, al fraudulento sistema bancario, que lo declaró Frank, Ford, ¿cómo se llama? El de los carros, Ford. El señor Ford declaró que la gente no funciona, no sabe el funcionamiento fraudulento del sistema bancario. Si lo subiera, explotaría la revolución el mismo día. Entonces, la gente, el sistema mismo, le echará la culpa a otras personas. Ahora es fácil echarle la culpa a los asiáticos, no a los asiáticos, a los islámicos. Ya es suficiente decirlo. Es suficiente decirlo que un islámico mate a un judío, para que Israel o Estados Unidos venga en ayuda y declaren la guerra. Y le echarle la culpa a la crisis, es, la terza guerra mundial ya está lista. Como la segunda y la primera fueron totalmente planeadas. Y decididas, y de hecho la segunda guerra mundial, es como terminó, como se agravó, digamos, la crisis de los años, del 29, o mejor dicho, de los años 30. Esto que estamos viviendo ahora, es igual a lo que se vivió en los años 30. La cultura del odio, la cultura del odio, el fin de la confianza, todos contra todos. Ahora muchos echan la culpa a los maestros, otros echan la culpa a los policías, otros echan la culpa ahora a los empresarios. ¿Quién sabe mañana quién se echará la culpa? A los campesinos. Es un echarse la culpa a todos y es un crear la lucha del odio. Es importante también aclarar cómo los alemanes empezaron a odiar a los judíos. Mucha, me imagino que mucha gente no sabe, que en el 1934, los judíos en Estados Unidos empezaron a poner cartelito afuera de su tienda, el alemán no puede entrar. ¿Entienden? En el 1934, antes que los alemanes empezaron a ser racistas hacia los judíos, los judíos en Estados Unidos prohibieron la entrada a los alemanes en su tienda. Claramente, dado que los medios de comunicación son en mano del sistema bancario y de la gran mayoría judío, difundieron esto hecho en Alemania. Y claramente, los alemanes le hicieron, ah sí, gran hijo de la... Si ustedes no dejan entrar a nuestros compaesanos allá en Estados Unidos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Así que empezaron a escribir en la tienda en Alemania, el judío no puede entrar. Y claro, se olvidó, la historia se olvidó, que fueron los judíos a empezar el racismo hacia los alemanes. Y concentraron todo el odio hacia los alemanes, hacia los alemanes que eran racistas y hacia los judíos. ¿Qué coincidencia que esto pasó? Porque Hitler quiso hacer una moneda basada en la fuerza de trabajo y no en el oro. Eso es un detalle tremendo, porque le hubiera quitado el negocio a los judíos de prestar dinero respaldado por oro, que nunca se ve y prácticamente nunca existe. Eso es. Entonces, acérquese más al tema de la moneda, por favor, de la liquidez, porque él que manda. Y van a ver cómo mucha resistencia a amigas se vuelven falsos amigos. Hay muchísimos medios libres de información que son mentirosos, que son falacias y son lo que hacen, lo que hacen que no nos permiten o no nos permite devolver. Siempre echamos la culpa al Estado. Ahora los empresarios se quejan contra el Estado, los maestros contra el Estado, los detallan contra el Estado, todo contra el Estado. El Estado no somos nosotros. El Estado es el pueblo. El Estado es el pueblo. Una representación del pueblo es el Estado. Se vota. Entonces somos nosotros el responsable. Entonces, no será bueno empezar a ver si la causa viene de otras cosas. De hecho, de esto se trata en el manual de la resistencia, de la lucha, de la estrategia. Hay que atacar al enemigo, hay que saber atacar al enemigo en sus debilidades. Entonces, no podemos atacar al enemigo en la ley. ¿Por qué sería fácil hacer una ley mañana por la mañana que los bancos tendrían que prestar el dinero al 1% anual sin intereses compuestos? O sea, que las personas saben ya que se toman prestados 100 mil pesos, en un año tienen que devolver 101 mil pesos para terminar la deuda. Si se tardan dos años, 102 mil. Si se tardan diez años a pagar la deuda, 110 mil. Ve cómo sería fácil salir de esta crisis de la falta del dinero. Sencillamente prestando dinero a un precio gratuito o casi. El 1% anual sin taso, sin usura. O sea, esta es la situación. Entonces, pensámonos y acercámonos más al TUMIN y a otra forma y dignificamos el trueque. Aquí los espero el próximo miércoles, siempre en medio de intercambio, un programa que hace reflexionar sobre una revolución pacífica, beneficios del pueblo, el pueblo trabajador que sí hace las cosas beneficios de la comunidad. Porque hay mucho pueblo que trabaja por el sistema. Esto es la reflexión dura, dura, mucho ego. Eso es. Chulén, lo agradezco todo, como siempre Radio Pantón por la libertad de palabra y de opinión. Gracias. Chao. Hasta la próxima semana.